Hola, mi nombre es Carla Guzmán, gerente de mercadeo de tiendas Forever 7, pertenecemos a Grupo Quintex y estamos en casi todos los centros comerciales de la ciudad de Caracas. El día de hoy nos encontramos en el Centro Comercial Zambil y estamos apoyando a la Academia Belancasar. Vamos a tener casi todas las piezas de nuestra colección y puedes visitarnos en el Centro Comercial Zambil, nivel libertador. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Airen Hernández, yo soy la gerente de la tienda Forever 7, ubicada en el nivel libertador del Centro Comercial Zambil y hoy pues las hermosas modelos de la agencia Belancasar nos van a lucir nuestros diseños. Esperemos de verdad que estén atentos a todo lo que se expone, pues la ropa está súper cool, súper chic y es ideal para ustedes. Así que bueno, esperemos que nos sigan, tenemos una página en Instagram que se llama arroba Grupo Quintex y arroba Forever 7. Síganos y de verdad que no se van a arrepentir.